El músico y compositor ursabanense Saúl Cabrera, última detalles y preparativos para la gala de presentación de su primer trabajo musical llamado Introspección, la cual tendrá lugar el próximo 26 de julio en el Corral de la Casa de la Cultura. Tras una larga trayectoria como guitarrista acompañando a numerosos artistas y formaciones musicales, Saúl Cabrera llevaba inmerso en este proyecto que ahora verá a la luz durante los últimos dos años. Surgió, ya vengo de dos años, algo más de dos años trabajando en el proyecto y la idea mía fue muy sencilla, puesto que yo acompaño a cantadoras, cantadoras, grupos, en fin, infinidad de formaciones musicales y bueno, pues se ve que al público le gustó como canto y yo siempre me hacía un temita, dos temitas las actuaciones y me decidí un día, puesto que ya desde mi adolescencia ya empezaba yo a escribir y a componer y yo pensé que el por qué no yo interpretar mis temas, mis composiciones, soy músico, soy guitarrista, ante nada, pero digo bueno, pues yo me voy a tirar río, como se suele decir, y voy a probar suerte en esta andadura de artista en solitario. En introspección, como así ha querido llamar Saúl a su ópera prima, podremos encontrar una gran variedad de estilos con un claro predominio de la guitarra. Vamos a encontrar mucha variedad de estilos, en cuanto a estilos musicales se refiere, vamos a encontrar desde funky a flamenco, a ricky, a canción melódica, mucha guitarra, mucha guitarra, mucha guitarra flamenca, eléctrica, acústica, como yo soy guitarrista, pues lógicamente predomina la guitarra, pero también una infinidad de instrumentos, con percusiones, nos ha grabado el paisano David Chupete, batería, que han colaborado artistas de primer nivel como Manuel Reina, la batería, Juanma Ruiz ha grabado el bajo, Las Palmas, Josué y Tomás Andrade, Teclao Rodri de Ecija, en fin, percusionista también Guillermo, que es el rock manager de Miguel Poveda, artistas de primer nivel. Una gala de presentación en la que el músico ursabanense contará con la participación de numerosos artistas, entre ellos dos concursantes de La Voz, Tete Pineda, Jennifer Fourcard, además de un amplio elenco de músicos, cantantes y cantadores locales. Hemos la gran suerte de tener a dos concursantes de la última edición de La Voz. Vamos a tener a mi compadre Tete Pineda, por un lado, de Lucena, que aquí no es una muy conocida, puesto que yo lo he presentado aquí y hemos hecho infinidad de actuaciones por todos lados, aquí no es una. Y Jennifer Fourcard, que me acaba de confirmar y me ha dado una alegría interesante, porque es una gran artista y le tengo mucho cariño y va a ser un pelotazo. Y después, artista invitado de aquí del pueblo, está el paisano Javier Cuevas, que va a ser un tema conmigo muy bonito. Saúl Cabrera ha querido agradecer ante las cámaras de la televisión municipal la colaboración tanto del Ayuntamiento de Osuna a través del área de cultura como la de numerosas empresas y firmas comerciales que también hacen posible este sueño. Muchas colaboraciones de negocios particulares y principalmente, como siempre digo, el Ayuntamiento de Osuna, la Delegación de Cultura, tanto con la Asociación de la Guitarra, la cual soy presidente, como con mi persona, siempre colabora, están dispuestos a escucharme y saben que se hace un buen trabajo y estoy agradecidísimo como siempre. La cita es el jueves 26 de julio a las 10 de la noche en el Corral de la Casa de la Cultura y con entrada gratuita. El pueblo Osuna de Seilegue está ahí todos invitados el jueves 26, que la entrada es gratuita, que le he puesto la entrada gratuita a mi gente, a mi pueblo, a todos los vecinos de la comarca que quieran venir, están invitados. Se abrirán las puertas a las 9, porque tenemos una barra de bebidas muy fresquitas y un tapeíto, puesto que la hora es de la cena y demás. Y nada, que está invitado todo el mundo, que vamos a pasar un buen rato seguro, seguro, porque estoy acompañado de una banda genial y que tengo mucha ilusión y lo voy a dar todo.